Joder, hay que fusilarme ahí nomás. ¿De qué hablas? Estamos del lado azul. ¿Quién estaba del lado azul? Uy, corre, corre, corre. ¡Yo a tener bandera! ¡Yo a correr por mi vida! Me cargué lo que pude. ¡Pues puta, me quedé sin balas! ¡Pierda! ¿Por qué no me sorprende? Esto requiere air support. ¿Tienes air support? Sí. Air support es ready. Guay, 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 guay. ¡Tronalo! Incoming. Me carga Misty nada más. Salgo, salgo. ¡No! La bandera está en medio Corre, corre, hijo de tu madre Corre Mata a todos los de la izquierda Viene ahí Corre Ariel, corre, corre Corre, air support cómica A la derecha, detónalo Yo estoy pegando a la izquierda Serás pendejo Listo ¿Lobraste pasar? Ya, 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 ya Cúbranme, si es posible Corre, corre Izquierda, derecha Voy, voy por donde vas Perfecto Ok, esto fue fácil Uy, si llego con ahí support Vol, vol misil Detónalo, detónalo a la derecha Corre A la derecha, Next Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi Va a tardar en llegar ¿Qué pasó con esa defensa de sniper? Listo, ya bajé a dos ¿Estás libre? Agarrado ¿Dónde quedó la bandera? Del lado de izquierdo Sí, ahí está No la veo Ahora sí la vi Allá la tiene Kadi Termination ¿Qué pedo con eso? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Dónde? ¿Dónde? No veo Derecha, derecha Ya vi Ya vi ¡No te vas a matar! Uy Listo He exorcizado a los demonios Sí, pero el exorci... Se te coló uno, güey Exorcizoado Bueno, detalles, detalles Ok, voy Ah, oh, fuck Picheo, albatores Bueno, aún no maté Tengo la bandera... ¡No! ¡No tenés! ¡Maldito! ¡Ah, maldito! ¿Cuánto vamos? ¿Vamos cinco? ¡Bien, vamos bien! ¡Oh, shit! Aguas, se me fueron 12 Voy a preparar otro ICBM Incoming, tengo 38 balas Aero support Derecha, next Derecha, ok Tarda en llegar Bueno, derecha o izquierda? No veo nada Sigue... Espera que salgan ahí Del lado derecho, hombre Yo estoy tirando ahí Derribaron a cosas Serás, pendejo Es que no había nadie Era el pedo, este... Tirarlo Ah, madre Se fue Ok Corredo Corredo ¡Ae, balpatores! ¡Ah! Se cayó ¡Corre! A darle esa bandera ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, qué madres! ¡Pfff! ¡Sucker! ¡Come on! ¡Tú easy! No, es que hay sniper O sea, pero desde abajo Agárrelo, seratú, serás pegado ¡Pégale a alguien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado a alguien! Barbarida Terminator, era ese tipo. ¿Quién me la dio? Cuando salen del lado izquierdo agarran a Sniper y... Ah, claro. Cirujano, cabrón. Ok. 0-3. Ahí te habla, hombre. Madre. No, fue genial el Sniper, eh. No mames. Air Support. ¿Y qué podemos lograr ahí? Qué madre. Uy, tardo en llegar. Tardo, tardo de pasear. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Exorcice los demonios igual. Es articulado con la patenta, güey. Corre, Kari, corre. Detónalo, detónalo, detónalo ahí, Dex, detónalo. Fuera. Come on, come on. Come on. Eso de puta. Corre, Nex. Eso hago, malta mujer. Que rico, me saqué 10 kills ahí al hilo. Air Support. El target eliminado. El target eliminado. Limita, limita. Si alguien me haces, ¿quiere algo? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuántas faltan? ¿Una sola? Sí. Piece of cake. El target eliminado. ¡No te preocupes! ¡Oh, mierda! Permiso. Corre, corre, puta. Eso hago, zigzagueo, para más velocidad. ¡Oh! Dios. ¿Y eso? Supreme Victory. Salió bolas sobre el final. Sentí el grito de guerra. Ahora sí vamos a... Nos llaman. Ay, qué puta madre. Aparecieron el equipo azul. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Maldito sea. Ok. Otra vez. Ah, espera, está de nuestro lado. ¿Por dónde vas? Te sigo, Uriel. ¿Quién? No, es... Te... Eres desperdicio para que te vayas ahí. O sea... Roger. I'm under heavy attack. What the fuck? Qué asco. Corre. Están... ¡Oh! ¡Qué vas a poder hacer! ¡Qué! ¡Qué atodé de la peor forma posible! Bienvenido al club. Estás re buggeada esa partecita ahí. ¡Uy! ¡Fucking snipers! ¿Por qué hay pedazos de torso volando? En fin. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Al San lo van a agarrar ahí! ¡Uy! Casi matan a su peor que nos mantienen. ¡Eso es el que 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 es. Ok, vamos a probar. Oh, fuck. ¿Estás por abajo? Voy por abajo. No, no creo que llegue un carajo. Ok, voy por abajo. Tengo alguien atrás. ¿No? Recibió un misil por ti Recibió un misil por ti Tú sigue, tú sigue, tú sigue Lo sé, sentí el licuado Sí, iba directo a ti, güey Iba a tu cabeza, si no brinco, te mata Tipo de guardaespala, viste ¿Qué tal, Mr. President? ¿Qué te da? Corre, puta Ahí, elimine ese tren que iba detrás tuyo, eh Perfecto ¿Quién más quiere? ¿Anotación? Mierda ¿Por dónde venís? Voy a tratar de salir por debajo Ok No, no salve Oh, fuck Para salir ahí Me tira Esta va a 10 segundos tuyo Puto Crono Un segundo tiro de la Flak Cano. Oh, chido. ¡Me... ¡No! ¡Qué iba a poder hacerlo ahí, no, hombre! No, no, podía, pero se me trabo el cambio de arma. Me saltó la alarma que no era. ¡Ay, sí, eso es horrible! Necesito un poco de backup Necesito un poco de backup Me trabo Que madre El disparo me devolvio No puede ser ¿Qué demonio pasó ahí adentro? Traté de agarrar la bandera Ya Chiquita me emboscó Pasa, pasa Nada de tocar la bandera La bandera tan brujada Joder Snipers del orto Entra ahí te hacen ceviche ¿Pero por qué lado va ahí? ¿Por qué lado va ahí? ¿Por qué lado va ahí? Ok Vamos a cambiar de táctica Vamos por el otro lado Sí, porque se están metiendo por ese lado Los disparos me hicieron darme cuenta ¿Por dónde? No Fuck Chacrono Ok ¿Por dónde vas a venir, Gurriel? No, me mataron No, no ¿Por dónde vas a venir? ¿O si vamos juntos? Ah, voy a ir por donde siempre Por el mismo lado Ok, te espero con el medio Pule a la lava Hijo de puta ¿Ya viste quién está el equipo enemigo, hombre? Bien Ya voy Mira Nadie vio eso Eso jamás sucedió Fue un globo meteorológico Lo que viste Al menos exorcició el Pokémon C2 Están en el equipo enemigo Oh, fuck ¿Será Fink? Suck Hija de puta Usar Rediming es medio un vano, ¿no? Es que tiene que ser muy buen timing Para poder usar el Rediming Ok Ok No No Ok Vamos a empujarlos Atch Vamos a empujarlos Vamos a empujarlos Vamos a empujarlos ¿Qué fue eso? Y yo me lo perdí. No había nadie a la vista y me mataron a través de un muro. ¿Sobreviviste a ese Pleitonest? No. Ok. Me están amputando las costillas de una forma tan magistral. No entiendo por qué nuestra disquesta es que ya te está faltando ganaderamente. ¿Y por qué tengo el mayor score de aquí, eh? Así que cállate. Tengo el mayor score del team, así que cállate. Yo estoy defendiendo una base y tu team no me sirve. Ay, 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 ay. Oh, shit. ¿Qué demonios pasó? Me... me deletransportaron. Loser. Die, bitch. No. Oh, shit. Corre este... ¡Corre puto! ¡Corre! ¡Eso! ¡Corre poELLO! Si, llegas. Estoy corriendo. Ok, viene un tren atrás. Ok. Trece de vida. ¡Corre! Tú sigue, tú sigue, tú corre Eso hago Corre Yo aquí lo retengo Ok, ya pasé La rampa no te alcanza No, no te alcanza Ya está Ahí está en Valkor y todo el mundo está detrás tuyo, así que no hay problema, que lleguen Trata de sobrevivir a esa ¿Por dónde vienen? Por el lado izquierdo Por el medio también No, ya los veo ¡Incoming! ¡Estoy en la cabeza con el ataque! ¡Daisan! ¿Cómo me quitan las balas? ¡Muñete! ¡Incoming! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Es lo que me pregunto, yo cada vez que quiero entrar para tomar la bandera ¿Qué mierda fue eso? Literalmente me agarraron y me descuartizaron ¡No! ¡Corre, Riel! ¡Corre, corre! ¡Voy corriendo! No creo que llegue Tengo a alguien atrás ¿Por abajo? ¡No! No, no Lo tenía justo atrás Pero estuvo bien, estuvo bien ¡Incomerada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es lo que yo había hecho! ¡Mierda, traje administerna! ¡Mierda, traje embarrassed paradise! ¡Eso es lo que te empezó! Está lloviendo No puedo salir de eso, Ness No Voy a irme al medio otra vez a agarrarlo Tenemos que coordinar esto bien Estudia, 20 segundos tuyo Sí, llevo 6 de vida y traigo como 40 hijos de perros detrás Estoy a 10 segundos Lo sacas del túnel Ok, frené Me mandaron de cabeza a la lava, que bonito Bueno, corre Davis, corre ¿Por dónde viene el pelmazo? Ya está en base Perfecto Excelente Madres Eso es Ah, maldición Madres No, no, otra vez me pasó lo de que me escoge el arma que no es ¿Qué troleada que es eso, ah? Estás tirándole con el mini y con la nana, te tropean un flacano o un rocket y paz, te trolea a ti también ¿Qué usas? Dos veces van ya Ok, te sigo Uriel Estoy a 10 metros Ok, va solo Será fino, pero no manches Que madre, hombre Pasa en la vida, pasa en TNT Ay, Dios mío, la horrible ¿Qué demonios? En fin, yo no voy a preguntar nada Este es Salí, también ¿Vienes atrás? Cool Mierda, ¿qué fue eso? Un sniper, eso fue Pero, ¿quién fue? Yo había apagado a Izzy Vinieron a la base No, no fue Serafín La diferencia es que a mí no me tiltea que me mate ella Agarra la vida si podés, si querés Quedaste con 30 50 de bien Vamos Te van a caer todos No me digas Nos reventaron un red y miren la base ¿Qué? ¿Hay alguien cubriendo el camino del medio? Ya voy yo Tengo un ferrocarril atrás Con 8 balas lago Ya, listo Ok, ya pasé de todas maneras Me aventaron a la... Lávalos De la... Dejame adivinar Quema ¿Qué mierda? Bueno, pero si no me quedo torrenta ahí Llegaban todos por ahí Se verán Alguien debía significarse En realidad subieron por el lado izquierdo, eh Sí, pero como los mataron Estaban bajando todos por la rampa Entonces, pues ahí me quedé Perfecto Hiciste tu trabajo Perfecto Ok, vamos 4 ¿A quién demonio? No voy a preguntar Los putos rifles conmigo tienen knockback Me empotran en el muro Y ya de ahí no puedo hacer nada Pasa, pasa lo que te digo Que te pegan el sniper Y te... Tipo, te stunea Contra la pared Vienes por abajo como siempre No, no Ni te molestes, creo No Por un pixel Teníamos una vida Ay, me quito Pero se puede, se puede I'm superior I am superior I'm under heavy attack Let's rock I'm under heavy attack Incoming I need some battles Incoming 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 I need some battles I need some backup I need some battles Incoming I need some battles Oh my... Según I need some battles Y canata I need some battles Incoming Ojalá la seguridad ¡Cámonos! ¡No! ¡Cámonos! ¡Venamos! ¡Venamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy a 10 metros Aguas con los snipers arriba Voy para el medio Para matarles los snipers Cuidado al frente Ya maté los snipers Van a respawnear Kronos ya fue Matado Está solo next Era imposible Que podían ahí, no que va Es que mientras esté el maldito De Kronos saliendo Vamos a tener complicada A la hora de entrar Voy a dejar que entre A la base Así lo mata Así lo mata a Valkorix No lo voy a tocar cuando lo vea No sé dónde vino ese disparo No puede ser posible No puede ser posible Estoy bajo ataque Mué No puede ser No puede ser ¿Qué patrón es la tienda? ¡Pues no! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Ay gracias! ¡Muy bien! Lo menos que haces fuiste vos Che, vaca, muérete ¡Vamos! ¡Focus! Nos robamos 4 de 1, podemos robar otras 16 Y esos rockets que salieron volando, WTF No tengo idea ¡Hue puta San! ¡Está volando gente! ¡Pierda! Este San está on fire ¡Se cayó la lava! Me ha visitado bien ¡Qué rico! ¡Valcory! ¡Tú puedes matarlos! ¡No es fácil! ¿Te gustan eso? ¡Losero! ¡Incomendor! ¡Pokémon del orto! ¡No! ¡No! Ok, Crono está débil ¡Pokémon del orto! ¡Pokémon del orto! ¡Se le mandaste al vacío, wey! ¡Perfecto! ¡Qué madre, wey! ¡Qué mamada! El Pokémon de vuelta El Pokémon de vuelta Siempre nos hacen esa, wey Se esconden Esperan a que pasemos Y ya nos hacen la pinza ¡Hue poco! ¡Tan brujados! ¡Pokémon! ¡Wheel! ¡Wheel! ¡Pokémon del orto! ¡Hue poco! ¿Quién me estáis parando? ¡Mierda! Ya de puta Grabé la muerte ¡Oh, p***! ¡Neta! Tienes que venir, mujer Estoy en medio aquí quitándoles los snipers, pero oigan Tienes que venir, necesitamos más gente entrando porque solo entramos Uriel y yo ¡Ah, sí! Así Bien, la empujó, sale y vale ¡Auswiders en Crono! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, p***! ¿De dónde demonios vino eso? ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Ah! ¡Fue Crono, eh! ¡Ahí está! ¡Fantástico! ¡Amazing! ¡Beautiful! ¡Crono, ¿qué fue eso?! Tengo serias dudas de que esto funcione ¿Vas por el puente, Uriel? No, ya llegué a la base Ok Te sigo, Talina ¡Vámonos! Voy a venir por ahí Ya salí 33 de vida Voy en la rampa de abajo Ya me vieron Ya me vieron Ok, te sigo Vayan Vamos con los snipers arriba Ya ves que nos campeonan ¡Auch! Te, te, te ayude Sigue Gracias ¡Qué rico los maté! ¡A la pilita completita! ¡Qué rico! Le vacié un cargador en la, en la jeta y no se murió ¡Te lo subió! ¡Te lo subió! Yo ya estoy pegando un tiro y ya te mataron ¡Vale! ¡Oh, sí! Ok, faltan cinco nada más Por donde venís, mujer ¡Mam, down! ¡Abajo! Ok, voy a irte al centro Sontaron un redimid aquí en nuestra base Ya me lo imaginé Ok, sigue ¡Sigue! ¡Gracias, Matt! Ok, ahí ya pasaste. Váyanse adelantando para que la agarren. Recibimos a todo el comité de bienvenida, ¿crees que le vamos a agarrar así? Hicimos alto formateo con el... Acabamos de formatear el... Windows. Si, 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 si. Perfecto. Ya les borramos el System 32 para que dejaran de estar ching... Go, 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 go. Uy, eso. Ya la llevo. ¿La llevas? Si, ya ahí la tengo. ¡Ahhh! Sí, era un obsoleto hombre. ¡Oh! Muy lindo. ¡Corre! Te van a quedar todos next. No me digas. Justo lo que yo quería. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Eso es 45 de vida. No, la agarró en la esquina del puente de arriba. Sí, lo vi. Le hicieron bien. Madre chico. Qué mierda, eh. Fue buena defensa eso. ¿Cuántos hay ahí? Qué mierda. Son como conejos. Reproducen. ¡Ah! ¡Por barbaridad! Acaban de pulverizar a... No sé a quién. ¡A mí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, hombre! Soy munición. Sin vida, güey. Estamos actuales. ¿Tenés 40 todavía? Te sobra. ¿Qué tienes 100? ¡Hijo de... ¡Neta! 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 No me dio para tirar. Solté el gatillo y... me mató a Gustavo. Al tipo le tuve metido en el rayo de cubo de limón... ¡Siete horas! ¿No se murió? ¿Quién sabe que tenía? ¡Drogas! ¡Muchas drogas! 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 Este lanzó un re-dismigracial lo loco De los enemigos No puede ser Me empujaron a la lava Y lo peor es que lo grabé Venido a mi mundo Maté la fila que iba detrás de Nex Y aún así Nex se murió Que madre Lo lograron aventar a la lava Que asco Hierro que de mierda Y había salido casi completo Si me di cuenta O sea yo digo me meto Les tiro la fila por detrás Y que va Ok voy de vuelta Por la espalda Pero donde Por el puente ¿Dónde vas Uriel? Estoy arriba Ah si ya aquí vi el cadáver de Nex Come on Me cae yo el madre Hay que ejercer la expresión Tocaste la bandera Y listo Ya está Premio de consolación Tantas veces la bandera Que me maten al instante Y listo Tocaste la bandera Dejillo con el Hijo Dejillo ¡Esto se встречa! Pues el man Stamose La habitación Es que un maldito animal Sin manos puede meter un headshot esta la máquina que tiene en la espalda pues gracias capitana o la máquina debería convertirlo en esas o algo así y antes hay muerto un buen intento no me lo puede negar así es obvio alguien está usando el hammer ahí adentro los snipers me están viendo y no pueden pegarme méxico 40 hijos de perra han salido de frente o sea y esto al menos los de tuve de lo que importa ahora todo y están por favor porque te metiste es así corre hombre corre jeez qué mierda hombre por donde viene creo que se fue por el lado creo que se va para arriba aquí estoy qué me está pegando ah tiene que ir por arriba sí por donde vienes por abajo aquí estoy te sigo no 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 n ¡Solomon! Marbaridad, te borraron la asistencia Pokémon la puta que te parió Te mataron Kravita en este tiempo Por reírme de esta pendeja ¡Qué madre! Desapareciste del mapa, si fue un parpadilla no estabas Este es un poco crono con el jump rifle ¡Solomon! 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 Ok, adivinado enemiga estoy matando snipers pero necesito que estudia 10 segundos de la base hay comité bienvenida ahí arriba corre corre otra vez me empujaron como no faltan solo tres más qué demonios pero me cago en mis muertos ahí va la lava y su salto de pum fuck you ¿quién me pegó? lo que quiero saber me maté ay santísimo cristo dios las cosas que estoy grabando no me ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué? ¡Sí! ¡Sí! Arriba para abajo, para abajo Bien, estoy llegando Te veo, coge Ok, coming through Me mataron, pero hice el tiempo Contigo Ok, ya pase, ve de la base O frenalos Tu escoge No se como no sobreviví eso Pero cuando me ven de vida sigo vivo Padre, eh Ay, ¿sabe por qué me quitas la armadura, hombre? Si Que No 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 Cuando te caes la lava no salen volando los pedazos, hombre Incoming Incoming No 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 Adelante un buen tramo con los brincos Estratégicos que hice Perfecto Anota nomas Bonito Hermoso Bueno no tardamos tanto 42 minutos a una hora A 25 Si Lulo ayer fue 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 cosa que Misterio sin resolver Si espereme Es Si 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 Si